Esta es mi niña bella que ya no me mire Sigue siendo bella no importa lo que digan por ahí Cuando llego al gueto me pregunté que hace aquí Esa niña bella conquistando corazones sin medir Mis amigos se burlaron de su forma de hablar hablar De sus vestidos caros pero no saben apreciar Lo que yo veo en ella es su encanto natural Esa niña bella tiene algo especial Niña bella con tu luz brillas estrella En este mundo cruel tú te elevas sin pensar Niña bella sin cortar lo que te digan Eres fuerte y hermosa no dejes que nadie lo arruine No 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 Y es mi niña bella aunque ya no me mire Sigue siendo bella no importa lo que digan por ahí Cuando llego al gueto me pregunté que hace aquí Esa niña bella conquistando corazones sin medir Mis amigos se burlaron de su forma de hablar hablar De sus vestidos caros pero no saben apreciar Lo que yo veo en ella es su encanto natural Esa niña bella tiene algo especial Niña bella tiene algo especial Esta es mi niña bella aunque ya no me mire Sigue siendo bella aunque no lo comprenda Cuando llego al gueto me pregunté que hace aquí Esa niña bella en este mundo tan cruel Mis amigos se burlaron de su forma de hablar Y de sus vestidos caros que no saben valorar Pero yo sé que en su interior hay tesoro sin igual Mi niña bella siempre brillará Mi niña bella siempre brillará Mi niña bella la más hermosa del lugar Aunque no lo vea siempre voy a admirar Tu luz interior tu forma de soñar Mi niña bella nunca dejes de brillar Esta es mi niña bella aunque ya no me mire Sigue siendo bella aunque no lo comprenda Cuando llego al gueto me pregunté que hace aquí Esa niña bella en este mundo tan cruel Mis amigos se burlaron de su forma de hablar Y de sus vestidos caros que no saben valorar Pero yo sé que en su interior hay tesoro sin igual Mi niña bella siempre brillará Mi niña bella siempre brillará Mi niña bella siempre brillará Mi niña bella la más hermosa del lugar Aunque no lo vea siempre voy a admirar Tu luz interior tu forma de soñar Mi niña bella nunca dejes de brillar Si te sientes más ok Mi niña bella nunca dejes de brillar Mi niña bella siempre brillará Gracias.